Denunciaron que existen atropellos a los trabajadores. Realizaron el mismo reclamo hace más de dos meses en la Asamblea Nacional, pero no recibieron soluciones. Tenemos ahorita más de 400 trabajadores que no han percibido este beneficio que está tipificado dentro de una convención colectiva. Tenemos trabajadores, más de 120 trabajadores que fueron despedidos ya hace cuatro meses y todavía no le han dado las prestaciones sociales. La revolución es la equidad, es la igualdad, no el atropello, no el discriminar a los trabajadores. Los trabajadores respeten a la clase obrera, respeten a los trabajadores, porque los trabajadores día a día cumplen con su obligación. Aseguraron que no solo se afecta a los 480 trabajadores, sino también a sus familias. Señor presidente, hemos aportado con cuotas de sacrificio, extendimos el contrato un año más a costa del beneficio de nuestra familia y esto es con que nos pagan con el atropello reiterado a nuestros beneficios contractuales, convención colectiva que se ha incumplido en casi un 90%. Hicieron un llamado a las autoridades para que su protesta sea tomada en cuenta y poder pasar una Navidad digna. Luis Miguel Núñez, Lobo Visión. Habitantes del barrio Libertador en el municipio.